¡A la Internacional de Libertad con la Fuente! ¡El Chávera de México! ¡Y arriba, México! Te voy a alijar otra canción A ver si me devuelves a mi Y a ver si me desprezco otra oración A ver si se pongo a mi destino Acuérdate que siempre te amaré No dejes que me pierda ni me reza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me lleva la tristeza No dejes que me muera con tu amor Si tienes corazón, el Señor de la Grecia Canta, canta, canta Que tu dicha es santa Y hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras te alma llora ¡Gracias, Oiga! ¡Oiga, Oiga, Oiga! ¡El Chávera de México! ¡El Chávera de México! ¡Hasta que se ha visto el Chico! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! Si quieres me arrastrarlo en mi corazón Y ponga en cuenta a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo compro un juramento Acuérdate que siempre te amaré No dejes que me pierda ni pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tu campeón va, me lleva la tristeza No vengas que no fuera por tu amor Si tienes corazón, el Señor regresa Canta, canta, canta Que tu dicha santa, que hasta Dios me adora Canta, canta, canta Como viena canta, mientras me anda llorar Después de seguir, venga, chao O lo ve aquí, venga ¡Vamos!